Se sintió excelente, se sintió tremendo. Estar en el medio del fin de nación y acabar con todo el mundo, se sintió súper bien. Yo quería demostrar que los mexicanos no pueden comar polo. Y qué mejor manera que una lucha desvejada. Dos mexicanos contra el león a polo. Y ya saben el resultado, el león se llevó la victoria. El patrón, ¿dónde está el patrón que no lo vivió hoy por ningún lado? Claro que la guerra continuó con el patrón. Pero ahora mismo se está escondiendo, hoy no lo vi. Así que patrón, dale al león que está escondido y al león que está buscando.